El Zulia era un estado que con Enelven tenía un excelente servicio eléctrico, excelente, de los mejores del país. Recuerda que el primer estado donde hubo electricidad en Venezuela fue el estado Zulia. Nosotros proveíamos de electricidad a Colombia, nosotros tenemos una conexión con Colombia y proveíamos de electricidad a Colombia y se planteó la posibilidad de que en este momento recibiéramos nosotros electricidad de Colombia por la situación que estamos viviendo. Pero quienes están en el poder decidieron hacer un plan supuestamente para independizar al Zulia porque al final el Zulia está en la cola del sistema eléctrico venezolano si dependes de Guri. Entonces para eliminar la dependencia de Guri se hizo termo Zulia 1, 2, 3, 4. Pero además hay varias subestaciones y hay plantas termoeléctricas en todo el estado Zulia. ¿Cuáles son de esas termoeléctricas? Ninguna funcionando. De estas cuatro termo Zulia, ninguna, absolutamente ninguna está funcionando. No estamos produciendo un solo megavatio. Es que la luz se fue completamente en el estado Zulia, en todo el estado Zulia, en todas partes. Ahí sí no hubo ningún tipo de situación que era venía un ratico y luego se volvía a ir. No, no, no. Cien horas continuas estuvimos sin electricidad en el estado Zulia. Pero además la situación que vivió la gente en el estado. ¿Qué le puedes decir tú, por ejemplo, a una madre que logró concebir a su muchacho, que tuvo sus nueve meses de embarazo y que le tocó dar a luz en el momento en que se produjeron estos apagones y que por alguna falla en la atención su niño murió, como sucedió en decenas de casos en el estado Zulia.